Se Dios hace tu pasí, la virgen cada tupe Reñate en desereje, porque ande a vehicosí Erejó a neve en mí, o mano va por los sures Y vi por arroja y oscure, de yeye y va todo así Pirandí se va en mí, amo y se ha cao ya Así si se lo va a estar, de lenda ve cuayumí Hay votar en esa opinión, porque se ha vehicosí Arejó a neve en mí, saco pire hueterín Bendiciones, bendiciones, te pido mamita querida El cariño y jugo ve, de esta patria paraguaya La yujú y ve cuente laña, promesan debe a debe Porque ahora me hueve, se me me cuiva en mí Oñe, presento servir, y patria o defender Tu pasí, se mando a, huir a mí, a coñe e Pedure, puijarebe, se me mri, pa cobo a En 23 años, se yo fui, mi yete Hacia prisa, coñe e, ya, ama tu mamá La yujú y nos ha pecado, se me cojo a los bolivianos Cúmice de base, hermano, o cuesta seré, cobiá Nego maite, hija, muá, y mi tálamo, de este pe Tancalga, mandí supe, da yujú y namo mará Y rete, huía, co co eje, o escribí, se ve y paja Oigo por el tenteja, y cantado a maneje Que se haga un manteje Y puijare, oñado, oi, pero en cátun, te lo voy Tu pasí, se lo llere